En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conocete a ti mismo, a ti misma. Sábado 19 de mayo del 2018. Tenemos el día del dragón planetario. La Hun Imich, el KIN 101. Con el tono 10, perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del humano. Ejercer nuestro libre albedrío de una mejor manera, tomar mejores decisiones, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Y lo hacemos a través de la energía del dragón, confiando. El dragón nos recuerda confiar en nuestro camino. Nada nos va a faltar. La mayoría de las personas nos preocupamos constantemente de lo que va a pasar. El dragón, Imich, es el sello maya número uno. Es el inicio, es el nacimiento, es la confianza, la nutrición. Nos recuerda caminar nuestro camino con un corazón abierto. Nada nos va a faltar. A menudo, cuando decidimos hacer, especialmente cuando decidimos hacer lo que realmente amamos, es fácil preocuparnos. Porque no va a ser todo tan fácil que se va a fluir. Puede darse, pero usualmente hay obstáculos, ¿verdad? Hay situaciones. Entonces, a menudo nos podemos desesperar. Comenzamos a hacer lo que amamos realmente, sentimos que estamos caminando el camino y de repente sentimos que el dinero quizás no va a fluir. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Qué va a pasar? Y nos preocupamos. Pensar con exceso en el pasado es igual a preocupación. Mejor ocuparnos. La mente va a encontrar miles de posibilidades, las cuales no llegan a pasar. Pero como pasan en nuestra mente, ya nos afectaron. El dragón es el agradecimiento. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacía, qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces. Te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. El agradecimiento es una energía de alta vibración. Es amorosa y humilde. Es fácil compararnos con otras personas que sentimos que les está yendo mejor. Así es el ego, compararse y ver en qué hemos fallado. Cuando nos comparamos con personas que transitan situaciones más densas, nos ayuda a agradecer y saber que siempre, sin importar la situación que estemos, hay alguien en una situación más densa. Cuando agradecemos, ayudamos a elevar la vibración. Especialmente si estás transitando alguna crisis, es importante el agradecer para subir la vibración. Quizá dices, no hay nada que agradecer, ¿cómo voy a agradecer esta situación? Hay algo que agradecer. Se trata de elevar la vibración, salirnos de esa vibración. Te recomiendo en la mañana levantarte 10 cosas que agradecer y antes de dormir agradecer 10 cosas realmente. También el dragón nos invita a aprender a recibir. Se nos enseña que es mejor el dar que el recibir y es maravilloso dar obviamente. Pero aprender a recibir también. Porque a veces nos cuesta, no nos sentimos merecedores. Entonces, nos han condicionado a realmente ser culpables, pecadores, no merecedores. Y lo tenemos en el subconsciente. Entonces, si nos sentimos merecedores y nos cuesta cuando alguien nos da, no cerramos el circuito. El tono número 10, que son las dos barras en maya, es el tono planetario. Es la vibración del perfeccionar, de la manifestación. Si miras al espejo y te gusta lo que estás manifestando en tu vida, sigue haciendo lo mismo. Si no, toma diferentes decisiones. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a recibir lo mismo que hemos recibido. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Siempre podemos mejorar lo que hacemos, perfeccionar. Con este tono perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca la una encantada del humano. Pero también a veces tratamos de perfeccionar tantas cosas que llegamos a sentir que nunca es suficientemente bien y nada más nos causa conflicto. Nos guía la luna, el sello maya número 9, Muluk. La luna es el objeto celeste más cercano que tenemos a este plano terrenal y tiene una gran influencia sobre las emociones. Es la purificación emocional. Cuando aparece la luna, las emociones pueden estar a flor de piel. Sentirlas, pero no consentirlas. Especialmente las emociones tensas. Es fácil, ¿verdad? Resentirnos al pasado y sentir emociones que nos dañaron. También evitar reprimirlas. Es fácil reprimirlas. Si las reprimimos, se somatizan en enfermedad. Y bueno, acabo de salir de gracias a las oraciones, a las buenas intenciones, de algo que sentí que era, que podía tener un potencial de ser algo sumamente fuerte. Y a través de, sin exámenes, de oír el cuerpo, de las oraciones, de lo natural. Salí adelante y me siento excelente. Mejor que nunca, ¿verdad? O sea, fue una experiencia maravillosa. Pero sé que tuvo que ver ciertas emociones. De alguna manera no las pude expresar. Especialmente en lo familiar. A veces, o sea, tratar de expresar con ciertas familias es imposible. Ni te escuchan, ni van a entender y nada más te juzgan, ¿no? Pero entonces sentirlas. Perdonar. Ahora, el perdón se da en el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. ¿Te ha pasado? O sea, estás molesto con una persona por mucho tiempo. De repente, ciertas situaciones te dan cierto entendimiento y te das cuenta que lo que viviste con esa persona te ayudó. Entonces hay entendimiento y perdonamos. Sin perdón no hay sanación. Eso es bien importante. Muchas enfermedades vienen por tener conflictos, ¿verdad? Y no perdonar. Y realmente el perdón libera a un prisionero y nos recuerda que somos nosotros. Continuamos en la onda encantada de el humano. Trece días que se nos invita. Estamos en el peldaño diez. Ya casi terminamos. A prestar atención a las decisiones. Tomar decisiones. Y si se han dado cuenta, comencé nuevamente a editar un poco los videos. Ponerles una entrada al final. Güey. Diferentes cambios a hacer, ¿verdad? Y es una decisión que he tomado. Así soy. Esa es una cuestión que trabajo todavía la dualidad. A veces digo, no, ahora sí los voy a editar. Y comienzo a hacer super ediciones y me paso un montón de tiempo. Luego, no, está tomando mucho tiempo. Ahora sin edición, a ver qué tal. Y ahora, entonces es encontrar la media. Pero tomar decisiones. Y no basadas en lo emocional. Porque la mayoría somos muy emocionales. Y cuando alguien nos ataca, lo primero que hacemos es atacar. Y luego nos arrepentimos. Entonces, tomar decisiones más inteligentes como seres humanos. Por eso estamos aquí con el libre albedrío. Si te encuentras en una situación que debes tomar una decisión importante. Mantén tu paz y armonía. Y vas a tomar una decisión más inteligente. Si estás emocional, molesto, deprimida, etc. La decisión, espérate que te puedes centrar más. Y va a ser una decisión más inteligente. Evitar tratar de controlar a los demás. Decirles qué hacer. Cada quien tiene un camino. Entonces, respetarlo. ¿Verdad? Esto es una guía. Yo no le digo a la gente. Es que así tienes que vivir. Esa información es algo que me ha servido a mí. Y lo comparto. Porque realmente nos ayuda a ser más conscientes. Para mí no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti mismo y conocerás al gran espíritu. Y bueno, quiero pedir si hay alguna persona que pueda apoyar en Cali, Colombia. Por favor, está una chica que pueden encontrar en el Facebook. Esta, Marta Moreno. Y bueno, una gatita que tenía un tumor y necesitaba atención médica. Y en lo económico, pues, falta. Si alguien por allá tiene buen corazón y desea apoyar. Y también hay unos gatitos que se están adoptando que esta gatita tuvo. Entonces, bueno, ella vive en Cali, Colombia. Alguien por allá o alguien que desea apoyar, en verdad, se los agradezco de corazón. Y si te interesa conocer más, el universo siempre nos bendice, ¿verdad? Y cuando apoyamos y todo, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia, las buenas acciones. Es lo único. Entonces, bueno. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoces la tendencia de tu dualidad, tu propósito, dones, desafíos. O también una revolución solar maya. Tu año en tránsito. Cada año transitas una energía diferente. Solamente cada 52 años, el Solkin y el calendario Hab y el calendario Gregoriano se sincronizan. Entonces, cada año hay ciertas cosas que conociéndolas podemos fluir mejor. Archivo, PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. La única red social que utilizo es Facebook. Si te interesa compartir, estoy como Kamanik Palam. Los reconozco, valoro y respeto, gratitud infinita. Que el Gran Espíritu siempre ilumine su camino. Hay un enlace con toda la información.